Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy amigos como pueden ver estamos aquí en la lotería mexicana en esta ocasión vamos a apostar el barecito al máximo y todos los demás los vamos a apostar por 4 pesitos vamos a ver como nos sale esta apuesta amigos apostando todo por 4 nada más el barecito por 9 que vendría siendo la apuesta máxima para ver si logramos llevarnos un buen premio empezamos con 600 y pues vamos a ver como nos vamos el día de hoy a ver si esta máquina si se deja amigos ya que la Tommy Jerry como que andaba de mal humor el día de hoy como que dijo sabes que tu tienes rato que no vienes así que no te mereces llevarte nada de premio y pues vamos a darle a esta máquina a ver como nos va se viene tamborcito 40 pesos la apuesta nos cuesta 8, 12, 16, 20 son 32 nos cuesta 41 pesito la tirada así que cada que sale alguno de los medianos realmente estamos perdiendo un peso entonces de momento los grandes no ha salido ninguno a menos que nos pagara de más que nos pagara por lo menos de 60 pesos o hasta de 80 alguno de los premios medianos entonces si convendría pero de momento la cosa va mal ahí está salió la primera campanita ocupamos que nos salga el once more amigos para por lo menos tratar de sacar alguna era nomás amigos nos llevamos el barecito de 450 salió el barecito amigos valió la pena era nomás dos lucecitas más 498 pesitos le acabamos de ganar pues amigos este video va a ser cortito pero nos llevamos premio porque yo yo creo a lo que vi ahorita no no estaba queriendo soltar entonces mejor nos retiramos con 295 pesitos de premio antes de que nos los quite y nos vamos contentos así que amigos vámonos a otra máquina y a ver qué pasa así que amigos espero que les haya gustado el video si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos y más que así yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós